Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Hoy martes vamos a ver a ArcelorMittal, Sabadell y BBVA como los bancos, Roby con su noticia de la venta del 5% del capital social, OHL, Alibaba traemos malas noticias y Farmamar, así como los movimientos que han tenido estos días de atrás del capital social que se ha movido, que ha sido bastante interesante, lo vamos a comentar porque me parecen jugadas muy interesantes. Pero antes de empezar con el vídeo me gustaría recordarte que te suscribas al canal, aquí te dejo el botoncito rojo para hacerlo, le des un like, es muy importante que le des like a este tipo de vídeos porque así se puede ver un poquito más y nada, que lo compartas en tus redes sociales y en los foros de economía como Megabolsa, PCBolsa, ECOBolsa, Rank Investing, donde tú quieras, si no te apetezca. Vamos a empezar con ArcelorMittal, es una acción que me tiene mosqueado desde hace unas cuantas semanas con estos movimientos tan extraños que, bueno, pues en un principio no presagian movimientos buenos, es decir, posiblemente estemos viendo la antesala de una caída fuerte. ¿Por qué lo comento? Bueno, porque en el parámetro fundamental, a pesar de que la empresa va excelentemente bien, va muy bien, el inmenso precio que tiene ahora mismo la energía, la energía eléctrica, así como el gas y el petróleo y las materias primas que se están disparando, bueno, pues no presagian nada. Bueno, necesitamos un escenario donde tanto la energía, el petróleo, el gas y las materias primas estén con un precio medio bajo, con un precio controlado y haya una fuerte demanda del acero. Y no es así, no estamos en ese escenario, estamos exactamente en el contrario. Sin embargo, está manteniendo unos precios durante muchos meses, unos precios muy elevados. Y esto me puede hacer pensar, entre comillas, que podríamos estar viendo un escenario pues donde puede haber una fuerte distribución de las acciones. Os recuerdo que en esta zona de aquí, en torno a los 28 euros, la propia empresa hizo una recompra de acciones muy importantes donde el mayor beneficiario fue la familia Mittal, ¿verdad? La principal beneficiaria fue la propia familia Mittal, donde salían noticias de los precios objetivos de 100 dólares por acción de ArcelorMittal. Y ya en aquella época comentábamos, digo, me parece muy extraño que la propia familia venda sus propias acciones en 28 euros, pudiéndolo hacer a 80 y tantos euros, ¿verdad? Es absurdo. Y fijaros, no hemos metido la pata. Nos llevamos un susto pensando que efectivamente había una rotura al alza para llevarlo a precios muy elevados, pero la confirmación, analizando ArcelorMittal, pero en Nueva York nos daba, pues, claramente que no, que se trataba de una falsa ruptura y que todo iba a mantenerse en la misma situación. Y así está siendo. Lo que me parece muy sospechoso que no haya caído bastante más el valor debido a lo que estamos diciendo. Materias primas, fijaros en níquel cómo está, el níquel fundamental para ArcelorMittal, se disparó, tuvieron que parar la cotización, que no recordar en Londres, porque se había disparado el precio de una forma tan brutal. La energía, el gas, el petróleo, todo lo necesita para ArcelorMittal. De hecho, hay una empresa de ArcelorMittal, una acelerada de ArcelorMittal en España que ha tenido que ya parar su producción debido a los altos costes de la energía. Y sin embargo, la acción no cae de precio. Y fijaros el volumen tan brutal que estamos teniendo en las últimas semanas. Fijaros el volumen como se incrementa y ahora poco a poco se está deteniendo. Y no es broma, se está deteniendo de forma media y de forma máxima. Quiere decir que las próximas semanas veremos una reducción paulatina del volumen y de a partir de ahí ya veremos hacia dónde va. Pero por la forma que está dejando el gráfico y la situación en la que estamos, no depara nada nuevo. Así que, por favor, tomaros muchísima precaución en ArcelorMittal porque puede dar sustos bastante importantes. Vamos con el Salvador. Salvador, estábamos viendo un comportamiento muy bueno. Una recuperación del precio bastante interesante. Dejaba una apertura el día 7 de marzo con un gap a la baja tremendo, pero ha recuperado bastante bien el precio donde casi deja una envolventa alcista que ya sería una confirmación bastante buena. Vemos también un incremento de volumen en las últimas semanas muy interesante donde se supera con creces tres veces el volumen medio diario, lo cual es muy buena noticia. Pero fijaros, una vez más, seguimos anunciando siempre las mismas cosas. El choque con la media de 50 sesiones, que no depara nada bueno. Veníamos de un canal alcista, del cual, pues, bueno, es un canal alcista, a toda regla, pero no estaba metiendo la media de 200 sesiones y 50 sesiones dentro, con lo cual siempre, pues, estropea un poquito el aspecto técnico. Pero fijaros, ya perdió la media de 200 sesiones el canal allá por julio del año pasado y, bueno, pues ahora sigue siendo un canal alcista, sigue un valor alcista, no está mal, pero ya ha cumplido los objetivos a medio y largo plazo, que es el 138% de Fibonacci, que pasa exactamente, bueno, exactamente no, un poquito más allá de los 0,94 euros, ¿no? 0,94 euros. Ahora el precio ha recuperado bastante, justo se ha frenado un poquito por encima del 61,8% de Fibonacci y, bueno, la estructura sigue siendo alcista a largo plazo, pero a medio plazo tendría que confirmar ciertos parámetros para ser alcista. Y, de hecho, pues, uno de ellos sería romper la media de 50 sesiones, después volver a romper el máximo del Fibonacci anterior y, a partir de aquí, ya veremos hasta dónde le proyectan. Pero como es un banco y no estamos viendo progresos en los movimientos de tipo de interés debido a la situación de la invasión de Ucrania, bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en un futuro cercano porque no es una muy buena situación y menos si se confirman los datos que vienen de China. BVA, pues está sufriendo exactamente lo mismo que el Sabadell, por eso los he traído un poquito a la par, donde veamos cómo este gap que dejaba en esta zona de aquí, en torno a los 4,72 euros, se cerró el otro día, la semana pasada, así que la vamos a suprimir de aquí, ya está cerrado el gap. Y, bueno, ha dejado en su camino otro gap en esta zona de aquí, así que hay que tener mucho cuidado porque seguramente en los próximos días le irá a cerrar. Técnicamente está un poco peor que Sabadell porque efectivamente en el corto plazo no es alcista, en el medio plazo tampoco es alcista y en el largo plazo sí es alcista, por eso hay que tener cuidado porque en el medio plazo podríamos estar hablando de una estructura de aquí a seis meses, o sea, un poquito más allá del verano. Bueno, fijaros, los máximos decrecientes y los mínimos decrecientes, las medias están estrechando y el precio está muy cerca, eso puede dar lugar a un intento de rebote para luego continuar con las caídas. Estamos viendo una estructura que seguramente sea una corrección profunda de toda esta subida donde no ha habido grandes correcciones, fijaros, una gran subida donde la máxima corrección ha sido hasta el 61,8, es una acción altamente alcista, en este punto debería ser suficiente. ¿No ha sido así? ¿Ha dormido por debajo del 61,8? Pues como ya sabéis los viejos del canal, la teoría dice que tiene una probabilidad altísima, y cuando digo altísima, por encima del 90%, yo diría que se acerca mucho más al 95%, de ir a buscar este soporte de aquí, los 4 euros con 17, 4 euros con 18, más o menos, esta zona de aquí que es el 50% de F1H. Y a partir de ahí, viendo el volumen y viendo el tipo de vela que deja, ya veremos si puede ser el fin de estas correcciones para intentar superar estos máximos que pasan por 6,28, máximos locales, o tiendrá a ir a buscar este gap en esta zona de aquí que pasa por los 3,10 euros, que alguno dirá, es una auténtica locura ver BBVA en 3,10 euros. Bueno, pues si se confirma su apoyo, el apoyo de China a la guerra, a la invasión de Ucrania, pues agarraros los pantalones porque a más de uno se nos va a caer, porque estaríamos hablando de un panorama de sanciones internacionales tan graves, pues que las materias primas, la energía, el petróleo, el gas, todo volverá a tener un repunte y volveremos a empezar otra vez más ruleta. Así que no os asustéis si veis precios tan fuertes si se confirma lo de China, que está por confirmar, por supuesto. En cuanto, perdón, se me olvidaba, en cuanto al volumen, bueno, ha habido un incremento sustancial del volumen, el doble, poquito más del doble de la media diaria normal, y se aprecia cierta divergencia en el MAC. Estamos viendo mínimos decrecientes y mínimos crecientes en el MAC. Mínimos decrecientes en el gráfico y mínimos crecientes en el MAC. Es una pequeña divergencia, ya sabéis que las divergencias a mí me gustan, con tres puntitos, tres toques para hacerlas exactamente fiables, que sean de la clase A, es decir, tengamos crecimiento de mínimos en el MAC y no que estén al mismo nivel, y, bueno, pues además que estén muy bien definidos los mínimos, y en este caso, no como en otros gráficos, como por ejemplo el Farmamad, y en este caso están muy bien definidos, lo cual le da un toque de veracidad. Vamos con Roby, donde estamos viendo un volumen tan brutal en el día de hoy que esconde todo el volumen diario normal, ¿verdad? Parece que hoy ha habido un día normal de volumen y los demás días no ha habido volumen. Si lo sacamos del gráfico, ampliamos un poquito para sacar esas grandes velas, ya vemos la diferencia de volumen, ¿no? Estamos viendo el volumen diario normal, donde hay picos de días con más volumen que otros, se duplica, se triplica, pero es que el día de hoy estamos viendo un volumen que es prácticamente 20 veces el volumen, entre 15, 12, 15, 20 veces el volumen normal, y estamos hablando de las 3 de la tarde. Pero además la vela que está dejando es una vela bajista, con un gap a la baja tremendo, pero aún así, fijaros, técnicamente estamos viendo un gráfico muy bonito, una subida que está respetando una línea de tendencia bastante bien, con ya tres toquecitos a esa zona, una subida donde marcamos un máximo con su corrección hasta el 61,8, un poquito por debajo, pero no ha dormido por debajo de ese soporte, lo cual lo hace muy fiable, y es respetando la línea de tendencia de largo plazo, con lo cual sigue siendo alcista. ¿Por qué ocurre esto de aquí? Bueno, pues hay que tener datos importantes, la familia, la principal familia que posee o poseía más del 60% de las acciones de Roby ha decidido deshacerse del 5% del capital social. Ya en junio, en junio, esta vela verde de aquí, en esta posición se deshizo del 3% del capital social. En aquel momento, me parece, si no recuerdo mal, fue para tener todos los parámetros necesarios para incorporarse al IBEX 35. Así fue, se cumplió, se incorporaron. Muy bien. Ahora se deshacen del 5%. Vamos a ver la noticia. Es del economista.es y no tenemos, o yo por lo menos no lo he visto. Aquí está. Javier Ruiz Tagle, el 14 de 3 de 2022. O sea, hoy. La familia López del Monte vende el 5% de Roby. La operación mantiene al clan como accionista mayoritario, a pesar de vender el 5%. Nueva operación de los dueños de Roby para desprenderse de acciones de la compañía. La familia López del Monte ha encargado Bestinver la venta del 5% de su capital social, lo que supone algo más de 2,8 millones de acciones. Una auténtica barbaridad. La voluntad del clan, que es y seguirá siendo el accionista ampliamente mayoritario de Roby, es seguir elevando la liquidez del valor teniendo en cuenta la amortización de las acciones adquiridas en el marco de los planes de recompra anunciado por Roby según le han comunicado a la CNMV. Es decir, necesita no ya ganar dinero la familia, sino necesita que haya liquidez. Es decir, juego en acciones. De ahí esa vela verde, perdón, esa vela roja que estaba haciendo hoy, porque parece ser que no la están vendiendo en un intercambio normal con un accionista mayoritario, como pasó en junio del año pasado, donde sí se intuía un movimiento alcista y por lo tanto podría ser la compra de acciones por parte de otro accionista mayoritario. En este caso no, porque la vela indica que se está vendiendo a mercado. Los López del Monte se han comprometido con vestirme a mantener un lock-up de su participación restante durante un periodo de 180 días. Es decir, durante los próximos 180 días, la familia no podrá desembolsar otra cantidad de acciones muy significativas. La colocación se llevará a cabo mediante un procedimiento conocido como la colocación acelerada o acelerate book building y está previsto que tenga una duración no superior a un día, es decir, hoy. Esta es la segunda operación similar característica del último año. Fue en junio cuando los López del Monte decidieron colocar el 3%. En aquella ocasión la venta alcanzó los 88 millones de euros. Ahora la cifra será superior y no solo por una mayor cantidad de acciones puestas a la venta. La acción de la cotizada de Libes superó ayer los 70 euros por valor. Hace nueve meses el valor era de 52 euros. Pero estamos hablando de prácticamente casi casi un 40% superior a la colocación del 3% anterior. Lo cual el negocio les está saliendo redondo. Con aquel movimiento la farmacéutica consiguió aprobar uno de los exámenes necesarios para lograr una plaza en el IBEX 35. El de la capitalización, candidatura que finalmente consiguió a finales de 2021. Con todo, a pesar de ambas operaciones de venta a la familia López del Monte, sigue conservando una mayoría absoluta del control de la empresa. Una vez se concluya la venta anunciada, su participación se situará en torno al 53%. Mientras tanto, Roby sigue celebrando tanto su buen comportamiento de su acuerdo con la vacuna de Moderna, como su reciente aprobación del medicamento contra la esquizofrenia, que ya comentábamos en algún vídeo que parece ser que la acusaba bastante, bastante bien. En cuanto al técnico, lo dicho, espectacular movimiento de Roby. Aconsejábamos ya hace unas cuantas semanas que cada vez que el precio toque la media, el precio medio entre la media de 50 sesiones, 200 sesiones, incluso un poquito más cerca de la media de 200 sesiones, es una entrada estupenda a largo plazo. Pero siempre teniendo en cuenta que venimos de una subida tan vertical que da vértigo. Da auténtico vértigo. Llega muchísimos años subiendo muy, muy aceleradamente. También es cierto que los fundamentales son extraordinarios y por lo tanto estamos en una empresa de futuro. Como decíamos, teniendo en cuenta la subida hasta este nivel y viendo que el retroceso cumplió el 61,8, es decir, estamos en una empresa con una tendencia alcista muy, muy clara, muy clara, bueno, pues sus proyecciones como mínimo le llevaban hasta los 90 euros, que es el 138% de Fibonacci para los nuevos del canal, incluso hasta el 161% de todo el avance, que serían los 102 euros aproximadamente, 101,9. Como este objetivo no se ha cumplido, seguimos con ese patrón alcista hasta tocar el 138%. Por eso este Fibonacci, este avance de Fibonacci, no se toca hasta que no se cumpla ese patrón. Una vez que se cumpla ese patrón y haya una corrección importante, ya podremos estar hablando de nuevos trazos de Fibonacci con sus correcciones respectivas. Pero fijaros, el movimiento de volumen de hoy tan enorme y la caída del precio no ha sido tan brutal. Estamos hablando que hace unas semanas la compra en 60,9 era una compra estupenda. Bueno, pues a pesar de esta caída, de esta venta tan brutal al mercado, estamos viendo precios en torno a 65 euros, un poquito menos, en el mínimo quizás 64,8 o 64,85. Con lo cual quiere decir que sigue siendo puramente alcista. OHL no termina de culminar a pesar de las buenas noticias. Por ahora son todas buenas noticias para OHL. Los resultados han sido muy buenos. Seguimos teniendo aquí varios gaps por cerrar. Es una de las acciones con más gap por cerrar y además bastante, bastante cerca, aunque parezca una locura. Tenemos gap muy, muy tempranos en el tiempo, de 81 céntimos, 81 céntimos y medio. Tenemos otro gap aquí de medio plazo en los 0,71 prácticamente. Otro de largo plazo en los 0,63 y otro más en 0,59. Tanto el anterior como este son de muy largo plazo. Y para cerrar estos dos tendría que romper esta línea de tendencia de largo plazo que lleva marcando desde hace muchísimos meses. Bueno, los fundamentales de OHL han cambiado radicalmente gracias a la familia Modio. Han cambiado hasta el consejo de ciertos analistas, incluso de su propia deuda. Así lo cual los fundamentales mejoran considerablemente. Aún así en el medio plazo sigue siendo bajista. No ha cambiado gran cosa después de esta subida hasta los 112, donde marcaba máximos con sus respectivas correcciones importantes. El precio ha llegado hasta el 50% de FUNACHI y ahora está luchando con la media de 50 sesiones para intentar cerrar hoy por encima de ese precio. Y ya veremos qué es lo que ocurre cuando se enfrente a estos máximos de aquí. Tanto el 0,95 como el 0,97. Luego estaría este soporte, que no es muy importante, en torno al 0,98. Es fundamental romper esos dos máximos en diario para cambiar la situación técnica. Por ahora sigue siendo bajista. Tenemos máximos decrecientes y mínimos decrecientes. ¿Hasta dónde podría llegar? Pues tranquilamente podría llegar hasta el 38,2, que son los 0,71. Incluso ya aprovechando que ese gap pasa por ahí, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, ¿verdad? Pues hasta los 0,71 y ya culminaría ese cierre de estos dos gaps, que sería algo bastante interesante. Cuando un gap coincide con un soporte de Fibonacci, pues le da otro carácter, ¿verdad? No es lo mismo. Así que esperemos que corrija, ¿verdad? Hasta valores más cercanos, porque eso haría que la gente se incorporase al valor esperando en los resultados del primer trimestre de 2022, que esperemos que sigan por la línea de los dos últimos trimestres que han sido bastante buenos. Alibaba hacía un mundo que no traíamos Alibaba aquí a este canal, pero bueno, incluso el canal se llamaba de otra forma, si no recuerdo mal, cuando la trajimos por última vez, pero es que la situación económica en la que nos encontramos, pues no de para nada bueno para Alibaba. Fijaros, estábamos hablando de unas correcciones impresionantes, cuando el gobierno chino le obligaba a hacer pagos multimillonarios, si no recuerdo mal, estábamos hablando de pagos de 15.000 millones de euros. El intervencionismo del Estado chino en las empresas, en sus propias empresas, ha sido brutal. De ahí esa tremenda caída que veíamos hasta allí, más o menos, hasta el 38.2 de Fibonacci. Sí, fijaros, en esta zona de aquí es cuando empezamos a traerla al canal, que la trajimos tres o cuatro veces. Lo voy a parar en el semanal, esto de aquí es un gap, ¿vale? Muy, muy antiguo, estamos hablando que es un gap de junio del 2017, para aquellos que pensáis que los gaps nunca se cierran, hay gaps que nunca se cierran, se cerrarán todos. Solo necesita una guerra mundial, por ejemplo, y todos los gaps se cerrarán. Por eso no os preocupéis. Bueno, a lo mejor en este panorama en el que estamos, a lo mejor nos levantamos un día con una guerra mundial. Y bueno, pues ya sabéis cómo va este tema, ¿no? Muy sensible para algunas personas. Yo estoy de la opinión que no llegará a la sangre a Río. También opinaba lo mismo en Ucrania, que no llegaría a la sangre a Río, y me equivoqué de lleno. Así que hay que tener mucho cuidado con estos asuntos. Bien, ¿qué le está pasando a Alibaba? Bueno, pues su implicación en el conflicto de Ucrania, su posible implicación en el conflicto de Ucrania, pues le va a pasar factura a ella y a todas las empresas cotizadas chinas que cotizan en las bolsas de Estados Unidos. Alibaba está en Nueva York, pues le toca sufrir. Bien, si confirma, si confirma China su apoyo a Rusia, que ya sabemos que la apoya perfectamente, pero todo lo que va siendo con su apoyo militar y expreso, donde podríamos ver que Rusia se puede ver favorecida por tecnología china y China se puede ver favorecida por datos estadísticos y militares por parte de Rusia, habría un intercambio. Leí otro día un artículo muy interesante donde varios catedráticos, sobre todo de Estados Unidos y españoles, pues jugaban con esos dos parámetros, ¿no? El intercambio de información entre ambos países, tú me das apoyo militar, yo te facilito datos de objetivos militares, bueno, pues trayectorios de misiles, inteligencia artificial, que ahora sí ya está muy de moda. Bueno, pues todas esas cosillas con las que se puede mercadear, pues haría sufrir a las empresas chinas muchísimo. Pues estaríamos hablando de sancionar a China, que es el motor, prácticamente es el motor económico del mundo, haría subir el petróleo, haría subir el gas, haría subir las materias primas, haría subir los precios de transporte de las mercancías marítimas, por ejemplo, sería una auténtica locura. Y una de las empresas que más puede sufrir, por supuesto, es Alibaba, que depende directamente del precio del transporte de los contenedores o el transporte por tierra o las materias primas o la energía, depende directamente de todos esos factores y todos esos factores subirían como la espuma. Y bueno, pues estamos viendo la situación. Está muy cerquita de tocar mínimos históricos de Alibaba. No es ninguna broma, ¿eh? No es ninguna broma. Estamos hablando del año 2014 y está muy cerquita de tocar esos mínimos históricos. Y si los toca, que estarían hablando de 57, sí, en torno a los 57 dólares, pues seguramente ahí no se va a detener. Por lo demás, yo no tocaría absolutamente ninguna empresa, por supuesto, rusa ni china. Vamos, bajo ningún concepto. O sea, no compraría ninguna de estas empresas. Porque si os parece muchísimo esta corrección, que lo es, es una auténtica barbaridad. O sea, no sabéis la que le puede caer si Estados Unidos confirma las acciones. Porque si Estados Unidos sanciona a las empresas chinas, Europa va detrás. Eso está claro. Y fijaros, la separación del precio con respecto a la medida de 50 sesiones es brutal. Pero es algo bastante normal en estas caídas. Fijaros aquí, ha habido un rebote. Fijaros aquí, ha habido un rebote. Y fijaros aquí, habrá un rebote. Es decir, puede tener dos, tres días más de caídas, pero llegará un momento en el que el precio se frene y habrá un rebote hasta la media de 50 sesiones. Pero la media de 50 sesiones en el futuro. Fijaros la pendiente. Hace muchísimo tiempo que no había una pendiente por encima de los 45 grados. Estamos hablando de que esta pendiente tendrá en torno a los 75 grados tranquilamente. Es una auténtica salvajada. Una auténtica salvajada. Es decir, la media de 50 sesiones bajará muy rápidamente en los próximos días, situándola por debajo de los 100 dólares. Y estamos viendo como el precio se está parando, dejando una vela indecisión. Todo aquel que se quiera jugar como si esto fuese un casino, todo aquel que se lo quiera jugar, seguramente intentará una prueba con poco dinero para ver si hay un rebote hasta la media de 50 sesiones. Pero ojo, tener muy en cuenta que la media de 50 sesiones está bajando de forma vertical, no está plana. Y por lo tanto, cualquier rebote hasta la media de 50 sesiones, cuando tú lo compras pensando que la media está en 110, en dos o tres días puede estar por debajo de 100. En 95, 90 dólares. Y el rebote se puede quedar muy corto. Lo digo por esto de aquí. Puede repetir esta estructura. Dos días de subida, con una caída otra vez a mínimos, para intentar otra subida, mínimos y continuar las caídas. ¿Vale? Porque hay gente que está pensando en una subida como esta de aquí, para sobrepasar la media de 50 sesiones. Bueno, podría ser, podría ser. Pero también te la juegas a este movimiento. Así que el que se la quiera jugar, por favor, con muy poquito dinero. Vamos con Farmamar. Aquí tenemos el gráfico. Verá roja la de hoy, pero una vela roja que no confirma el cierre de este gap. Que, bueno, sería muy interesante cerrar este gap para dejar toda la estructura limpia de gaps, por lo menos hasta los 28,50 euros, que es donde está el siguiente. Y continuar con el movimiento alcista. ¿Por qué lo digo? Bueno, técnicamente no ha cambiado absolutamente nada. Pero en la CMV, en el apartado de notificaciones de los directivos y personas vinculadas, reglamento de ejecución de la Unión Europea del 2016, pues estamos viendo que el día 11 ha habido dos comunicaciones importantes. Entonces, donde las tengo aquí abiertas, ¿vale? Esta es la comunicación. Esta es una. A ver que ponga la fecha. ¿Dónde está la fecha? Aquí. Esta es la del día 3. Uno de 3. Día 1 del 3. Esta de aquí es la del día 9. Y esta de aquí es la del día 9. Bueno, ¿qué diferencia hay? Bueno, pues esta está a nombre de Safoles S.A., que es una asociación donde el consejero de Farmamar, Pedro Fernández Puentes, uno de los dueños de Safoles, compraba 1.004 acciones a un precio de 59 euros. Entonces, no está mal, bueno, no es nada llamativo, 1.004 acciones tampoco es una cosa muy llamativa, pero después cambia la cosa y el día 9, es decir, 8 días después, la propia asociación, lo pongo en la parte alta para que lo veáis, Safoles S.A., a nombre de Pedro Fernández Fuentes, voy a poner primero la otra compra porque me parece más interesante, que es la tercera, también producida el día 9. donde ya no es Safoles el que compra las acciones, sino que es el propio Pedro Fernández Fuentes, consejero de Farmamar, Fuentes no, perdón, Puentes, donde compra 115.473 acciones que se dicen pronto a 61,61 euros. Y lo más importante es esto que se pone aquí. Don Pedro Fernández Puentes ha aportado a Safoles S.A. en concepto de ampliación de capital social, 115.473 acciones de Farmamar S.A. de su tutorialidad, son 101.860 acciones de carácter ganancial y 13.613 acciones de carácter privativo. En virtud de escritura pública otorgada a tal fecha, pam, 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 en la notaría, pam, pam, protocolo tal. El valor de aportación de las acciones de Farmamar S.A. ha sido fijado en 61,61.60. Bueno, ya sabes que desde hace unos cuantos años, tres o cuatro años, cualquier operación con acciones tiene que llevar cuatro decimales. Por eso en muchos sitios aparecen siempre los cuatro decimales, porque legalmente es obligatorio los cuatro decimales. Euros por acción, equivalente al precio medio ponderado, la contratación bursátil, pam, 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 tal, con cuarto trimestre, pam, pam, conforme al certificado emitido por la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores, tal, tal, tal. Safoles S.A. está participada en un 59,58% por don Pedro Fernández y doña María Concepción Álvarez Santullano. Casados en régimen de gananciales y en un 0,93% por don Pedro Fernández con carácter privativo. Don Pedro Fernández es presidente del Consejo de Administración de Safoles. Bien, el tanto por ciento que falta, pues lo desconozco, pero parece ser que son sus hijos, lo que no sé si son todo lo que falta a parte de sus hijos o si hay más gente implicada. Y la última comunicación, bueno, pues es a cargo de Safoles, como titular Pedro Fernández Puentes, donde se compran 174.441 acciones, que se dice pronto, a un precio de 61,61 euros. Y vuelve a repetir lo mismo, Safoles S.A. ha ampliado su capital social mediante la aportación de 174.441 acciones de Farmamar S.A., de las cuales 115.473, que son las que compró el mismo día don Pedro Fernández Puentes. Vuelve a repetir otra vez los datos de las acciones de carácter ganancial y de carácter privativo. Y las restantes 58.968 acciones han sido aportadas por sus hijos. La ampliación de capital social ha sido ejecutada en virtud de la escritura pública tal, 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 con el número del protocolo tal, tal, tal. El valor de aportación nominal ha sido de 61,61.60 euros por acción. ¿De acuerdo? Así que tenemos aquí un consejero de Farmamar que a través de él y de su familia han creado este Safoles, que lleva ya vinculado bastante años a Farmamar, donde han ampliado el capital de una forma descomunal. Estamos hablando de 174.000 acciones, más de 10 millones de euros en acciones de Farmamar. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, no podemos intuir qué es lo que va a pasar en un futuro cercano, pero lo que está claro es que hay un posicionamiento brutal de los consejeros por parte de Farmamar. Bueno, ¿qué diferencia hay con respecto a los posicionamientos del presidente? Bueno, el presidente y su mujer, el CEO y su mujer, que también es consejera de Farmamar, que es consejera de Farmamar, en total aportaron cada uno de ellos 1.900 acciones. Está muy bien porque estamos hablando de mucho dinero, pero esto ya es un cambio, esto ya se juega en otra liga, estamos hablando de 174.000 acciones de golpe en un solo día. Estamos hablando que aquí se está cociendo algo, ya no es el mismo movimiento de antes. ¿Os acordáis aquel día que hubo la ampliación, perdón, la compra de acciones por parte del CEO y su mujer de 1.900 acciones, que hacíamos un cálculo estimado y estábamos hablando de 0,1? Bueno, es como si tú te hubieses gastado 50 euros en acciones de Farmamar, no era vinculante para nada. Esto ya cambia totalmente la situación, ¿de acuerdo? Estamos hablando del 1% del capital social de la empresa. Este señor con esta sociedad, Saffol, SSA, tienen ya un tanto por ciento muy curioso de la empresa. El 1% han adquirido, prácticamente el 1% han adquirido el día 9. Con lo cual, seguramente esto lo harán por un movimiento que se espera sea pronto. Lo que no sabemos es cuándo, ojalá superamos cuándo, pero nadie invierte tal cantidad de dinero para ganar un 10%. Estamos hablando de movimientos bastante potentes. Esperemos que sea así, ya veremos a dónde nos lleva esto, pero me parece curiosísimo. 174.000 acciones aparte de las que ya tienen, prácticamente el 1% del capital social de Farmamar en un solo día. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle un like y compartid en las redes sociales y en los foros de economía. Muchas gracias a todos por verme y os deseo una feliz tarde. Chao.